Siempre es bueno conocer otras culturas, siempre es bueno conocer distintas dinámicas de trabajo y Dionne es una empresa que es Dev First, por lo tanto siempre el Dev va a estar principal, va a estar primero. Que se arriesgan, si es que alguien está pensando entrar lejos de un riesgo porque la van a pasar increíble, que se atrevan a tomar ese paso. Realmente te dan muchos beneficios y te cuidan bastante, realmente se preocupan mucho por los Dev First. Mi mensaje para futuros candidatos es que se animen, es una experiencia enorme, la empresa siempre te impulsa a aprender, a mejorar y a crecer como persona y como profesional. ¡Gracias!